Tito Puente Su obra maestra, su grabación número 100 Realizada con la cooperación de los músicos y cantantes Que lo acompañaron a través de su trayectoria musical Aquí está el número 100 de Tito Puente Hay que trabajar, hay que trabajar Hay que trabajar o nunca en la vida progresarás Aquel que trabaja se ganará el pan Y su frente en alto siempre llevará Y estará orgulloso siempre lleno de felicidad Porque a su familia un techo y el pan no le faltarán Ponle a caminar Hay que trabajar, hay que trabajar Hay que trabajar o nunca en la vida progresarás Hay que trabajar, hay que trabajar Hay que trabajar o nunca en la vida progresarás El que es responsable de su vida actual Va abriendo fronteras sin mirar a cara Y lleva en su mente solo el deseo de mejorar Haga usted lo mismo y verá que no se arrepentirá Lo agradecerá Hay que trabajar, hay que trabajar o nunca en la vida progresarás No viva de las mujeres Hay que trabajar, vente a trabajar Hay que trabajar, hay que trabajar Más canso Hay que trabajar o nunca en la vida progresarás De todos depende esta humanidad Somos el futuro de un mundo ejemplar Hay que trabajar, vente a trabajar Trabajemos títulos Hay que trabajar, hay que trabajar Hay que ser responsable Hay que trabajar, hay que trabajar Un techo y el pan no te faltarán Hay que trabajar, hay que trabajar Trabaja por tu familia Hay que trabajar, hay que trabajar Y por un mundo ejemplar Hay que trabajar, hay que trabajar Hay que trabajar, hay que dejarse de florear Hay que trabajar, hay que trabajar Mira que aquel que trabaja Hay que trabajar, hay que trabajar Su frente siempre en alto llevará Hay que trabajar, hay que trabajar Siempre vivirá lleno de felicidad Hay que trabajar, hay que trabajar Sal a trabajar, que a mí me gusta Tenemos que sentirnos orgullosos ¡Latinos! ¡Trabajemos! ¡Díselo, tíno! ¡Nuestra raza latina! Hay que trabajar, hay que trabajar Hay que trabajar, hay que trabajar Oye, seamos el orgullo del mundo Hay que trabajar, hay que trabajar Hay que trabajar, hay que trabajar Hay que trabajar, hay que trabajar ¡P'alante, p'alante! ¡No pares, no pares! ¡No pares, no pares! ¡No pares, no pares! Gracias.